Hola, mi nombre es Denso, estoy trabajando acá en laboratorios del mundo digital. Nosotros estamos desarrollando una impresora 3D con elementos reciclados. Ya estuvimos desarmando varias impresoras para poder en sí armar una como esta. Y bueno, estuvimos sacando motores, parrea, parilla, varias cositas. Yo anteriormente a esto hice un taller de reciclaje de aparatos electrónicos. Y bueno, el taller de reciclaje de aparatos electrónicos me sirvió para tener esta oportunidad, ¿no? De poder aprovechar el laboratorio y poder usar todas las herramientas que hay acá. Si hubiese hecho con mi cuenta, ¿no? Si hubiese tratado de ser un impresora con mi cuenta, nunca iba a llegar porque no tenía las herramientas en toda la cantidad de cosas que hay acá. Tenemos impresoras 3D, tenemos, bueno, montones, herramientas, fundadoras, camilladores, hay de todo. Así que, nada, para aprovecharlo y una oportunidad para no necesitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!